Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy les traigo una comparación entre Samsung Dauda y Big Rami Para Samsung Dauda tomaremos sus imágenes del Arnold Classic 2023 Donde quedó primer lugar Y para Big Rami vamos a tomar sus fotografías del Mister Olimpia 2020 Donde también quedó primer lugar y fue el primer Olimpia que ganó Samsung Dauda en este Arnold Classic logró derrotar a Big Rami Así es que vamos a ver si esta versión de Big Rami Que es la mejor si no es que una de las mejores Puede derrotar a la mejor versión de Samsung Dauda Muy bien antes de comenzar quiero agradecer al siguiente suscriptor Quien fue quien me dejó la sugerencia para este gran video Muchas gracias a Carlos Eduardo Marrufo Sánchez Por esta gran sugerencia Big Rami 2020 En contra de Samsung Dauda Arnold 2023 Así es que sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps Ambos competidores tienen una pose bastante buena de doble bíceps Son unos competidores muy imponentes Son altos, son competidores con una masa muscular impresionante Big Rami tiene brazos enormes Como lo pueden ver tiene los brazos un poco más grandes que los de Samsung En cuestión de dorsales también Big Rami más tamaño en los dorsales Sin embargo cuando llegas a la cintura Pues obviamente Samsung Dauda tiene una cintura más pequeñita Y un vacío abdominal un poquito más profundo Además de que la amplitud de las piernas de Samsung es bastante buena Y tienen muy buenos cortes en las piernas De hecho mejores cortes que Big Rami en esta pose Big Rami tiene las piernas demasiado grandes A veces hasta se salen de proporción con respecto al resto de su físico Y en cuestión de cortes musculares Big Rami pues no presenta la mejor calidad Así es que para mí en general esta pose se mira mejor Samsung Dauda Mejores proporciones, muy buen condicionamiento Una cintura bien pequeñita y muy buenos cortes en las piernas Esta pose para mí se la lleva Samsung Veamos ahora la siguiente pose Expansión dorsal de frente Honestamente a mí me gusta más esta pose para Big Rami Siento que satura más la pose No hay espacio entre sus dorsales y sus brazos En cuestión de tamaño muscular hace ver chiquito a Samsung Samsung tiene muy buenas piernas Ya lo mencioné anteriormente Mejor calidad de cortes Sin embargo pues la pose como tal Pues se llama expansión dorsal Y quien mejor muestra sus dorsales es Big Rami Samsung Dauda necesita ganar más masa muscular en esa zona Para poder darle pelea a Big Rami en esta pose Sin embargo Samsung tiene una silueta muy bonita Solamente necesita más músculo en su tren superior Esta pose la gana Rami para mí Veamos ahora la siguiente pose Pecho de lado Esta pose también es muy buena para ambos A mí me encanta el tren superior de Samsung Dauda Siento que se mira más estético Presenta mejor condicionamiento en el abdomen Presten atención a la separación Que tiene Samsung en el abdomen Y Big Rami no muestra nada de eso En cuestión del tren inferior Big Rami se mira mejor Tiene mejores piernas Tiene mejores femorales Tiene mejor condicionamiento en el femoral y glúteo Así es que haciendo un balance de todo esto Para mí esta pose la gana Big Rami Mucha masa muscular Muy buenos detalles en las piernas Femorales y glúteos Tiene un buen pecho Tiene muy buenos brazos Así es que para mí Esta pose se la lleva Rami Pasamos ahora a nuestra siguiente pose La pose de espaldas Doble bíceps Aquí de nuevo Big Rami Se mira bastante bien De hecho muy buenos detalles en la espalda Mayor amplitud Mayor tamaño de bíceps Mejor condicionamiento en los glúteos Aunque Samsung llegó con muy buen condicionamiento En este Arnold Classic Aún no lo llegamos a ver Con unas estriaciones en los glúteos Así es que Big Rami Presenta un mejor condicionamiento Y en cuestión de espalda Samsung Dauda Definitivamente necesita mejorar esa zona Necesita más tamaño Para poder seguir dando pelea En la categoría abierta En contra de los competidores Que están peleando los top 5 De todas las competencias Vean que si Samsung se mira pequeño Y en cuestión de condicionamiento En los glúteos Queda de ver Así es que para mí Esta pose también la gana Big Rami Pasamos ahora a la pose De expansión dorsal de espaldas Esta es una muy buena pose Para Samsung Su espalda es bastante amplia Su cintura es muy pequeña Sin embargo Vean que entre las piernas Hay un buen espacio En los músculos adductores Mientras que por el lado de Big Rami Satura bastante bien la pose Unos dorsales más grandes Aunque los de Samsung Una cintura que también Se mira pequeña Una muy buena forma en X Tiene muy buen condicionamiento En los glúteos Glúteos estreados Por el lado de Samsung Dada No vemos esto Así es que para mí Esta pose también Se la lleva Rami Sin embargo Samsung Dada Tiene una muy bonita pose De expansión dorsal de espalda Necesita mejor condicionamiento En el tren inferior Femorales Glúteos Y espalda baja Veamos ahora La siguiente pose Más musculado La pose más musculado Es una pose muy buena De Samsung De hecho Me gusta más Como se ve A pesar de que Big Rami Es más grande Que Samsung Samsung presenta Muy buenos hombros Tiene muy bonitos trapecios El tamaño de los brazos Es bastante bueno Una cintura bien pequeñita Eso para mí le da Un toque especial A su pose Vean la amplitud De sus piernas Aquí las piernas Se miran bastante llenas No hay ese espacio Que veíamos En las poses de espaldas Y unos cortes excelentes Una condición perfecta Visto de frente Muy bonitas luces Muy buen bronceado La foto de Big Rami Se mira muy opaca Tiene mucho que ver La iluminación del evento Sin embargo Siento que Big Rami Se mira muy liso En los hombros Los brazos No se le ven tan grandes Las piernas Se le ven enormes Sin embargo Su cintura es demasiado ancha Y esto lo hace ver Demasiado tosco Para mí esta pose Se la lleva Samsung Y haciendo un balance general Quedamos con Cuatro puntos O cuatro poses A favor de Big Rami Y dos poses A favor de Samsung Dauga Así es que para mí El ganador de esta comparación Es Big Rami Del Mister Olimpia 2020 Espero que les haya gustado el video Si fue así Dejen su like Compartan el video Dejen sugerencias Para próximas comparaciones Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos Hasta la próxima